Los inmigrantes construimos Estados Unidos. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga. Soy la abogada de inmigración María Quiroga. Somos hermanos y somos colombianos. Aquí te contamos nuestras historias de inmigración y ley. Cuéntame del caso de Lucero y el caso que tuvimos en la Corte Federal. ¿Qué fue lo que pasó con ese caso? Me encanta escuchar esta historia. El caso de Lucero es un caso, yo creo que va a estar en la pared de la fama. En la firma, sí. Porque tuvo hechos muy coloridos y un caso supremamente difícil. Todo radica en que ella tiene un acta de nacimiento en Estados Unidos y tiene un acta de nacimiento en México. Entonces, ella nació en el año 1950, pasó hace mucho tiempo. Ese fue el problema. Ella fue a sacar su pasaporte y cuando fue a sacar el pasaporte le dijeron, no, usted no es ciudadano en los Estados Unidos. Al contrario, vamos a mirar que usted no esté cometiendo un fraude porque nosotros tenemos un certificado de nacimiento suyo con sus padres, mexicano, y al contrario, es muy posible que nosotros pongamos cargos por un crimen, por lo que se llama una falta de representación de ciudadanía. Y pues claro, ella, ¿cómo? O sea, ella inmediatamente buscó un abogado de migración. Ella dice que nos buscó. Ella vive hacia el área de Spokken, pero necesitaba hablar conmigo lo más pronto posible. Y yo estaba en Tri-Cities. Ella, que es más o menos un viaje de más o menos dos horas y media, yo tomar la cita inmediatamente e irse hasta Tri-Cities, sabiendo que tenemos una oficina aquí a 10 minutos, hasta Tri-Cities, se fue para tener esa consulta conmigo y contarme lo que estaba pasando. Entonces fue muy difícil porque fue un caso de tres años para llegar a una corte, no solamente llegar a una corte federal, sino llegar a un juicio. Y creo que habíamos metido la aplicación de pasaporte varias veces. O sea, ellos ya la habían metido antes. Sí. La oficina de pasaporte también fue dura. Cuando ella, esto para que las personas que nos escuchan entiendan, ella le dijeron negamos el proceso y fue negada. La aplicación fue negada, punto. Pero cuando te negan a una aplicación, lo que te están diciendo es, usted no tiene el beneficio que está buscando, usted no tiene el derecho a tener un pasaporte americano. No están diciendo nada con respecto a la ciudadanía de ella, ni mucho menos. Vuelva a aplicar. Entonces nosotros, para poder iniciar, tenemos que poder someter la aplicación, volver a hacerlo, que nos nieguen o apelar o meter una demanda. Nosotros aplicamos diferentes veces para poderle mostrar a un juez que nosotros intentamos por todas las vías hacer que el gobierno entre en razón. Y si no es así, pues por eso es que resultamos a la corte. De todas formas, al gobierno no le gusta que lo estén demandando de buenas a primeras porque sí. Entonces era una forma de documentar el archivo de que nosotros estamos intentando solucionar las cosas por el lado que es, por las buenas, digámoslo así. Ella nos comentó que cuando fue a la entrevista del pasaporte, una entrevista que le dieron el pasaporte, fue la primera vez en su vida que ella había visto, o que no se lo mostraron, le dijeron que estaba el certificado de México. Entonces, claro, cuando empiezan a llegar el caso de esta razón, nos dicen, es que me dijeron esto. Pero nunca le mostraron el documento, ni nunca le dejaron ver el documento. Que lo primero, pues obviamente como abogados, es muéstrenme el documento, a ver qué es lo que dicen. Muéstrenme el documento. Después, en lo que es un proceso que se llama Discovery, nos entregan el documento. O sea, el documento sí existía. Y lo que es curioso en este caso es que el documento, el certificado de nacimiento mexicano, es completamente válido. No había un problema de fraude, o un tipo de documento alterado. No, era un documento completamente correctamente evaluado como tal, porque solo investigamos el documento que está correcto. Y el documento en Estados Unidos, del estado de Texas, también es un documento legítimo. Entonces, teníamos la situación en donde nosotros tenemos documentos legítimos de las dos partes. Claro, ¿qué pasa? El gobierno dice, uno personal no puede nacer en dos partes. Y es aquí en donde empieza todo lo que es esta lucha. Como dices, ella no sabía. Ella toda su vida le dijeron, oiga, yo soy ciudadano de Estados Unidos. Ella había tenido un pasaporte en el pasado, había viajado. Su esposo era una persona que estaba en las... veterano, estuvo en las Fuerzas Armadas, viajó con ella por todo el mundo. Ella quería volver a viajar y simplemente estaba renovando su pasaporte para irse a un viaje. Cuando le salen con esta situación, lo cual le cambia la vida, o sea, ella completamente. Ella trabajó por muchos años en lo que es el Railroad, que es el ferrocarril, en todas las áreas como tal. Y eso tienen lo que son derechos importantes. Una persona que tenga una pensión del ferrocarril americano tiene una pensión importante, pero estas pensiones solamente las dan precisamente a ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, tú tienes que ser ciudadano para poder entrar a ciertos programas o a ciertos trabajos federales. Y esto no es un trabajo federal. Entonces, esto se le vuelve a una implicación mucho más grande. Ella puede perder su pensión, puede perder su pasaporte, puede perder... Y cómo podemos nosotros luchar por la persona. Entonces, la primera batalla era persuadir al gobierno de que no había un problema criminal. Que no se le vinieran a la niña y silla con cargos, lo que es felony, como tal. El gobierno nunca en las entrevistas pudo discernir si ella sabía o no sabía. Después, en el juicio, ellos alegan que sí, que la familia tenía conocimiento. Sin evidencia, pero lo alegan. Pero en su momento, ellos como que no tenían. Ahora, recordemos que cuando estamos hablando de un caso de pasaporte, de un caso de la tarjeta de residencia, si estamos hablando de un caso... El peso probatorio es más seguro que no. A veces hablamos de un 51%. Tenemos que estar en un 51% seguros que sí o que no. Tenemos que demostrar que sí somos ciudadanos un 51%. En un caso criminal, pues tiene que estar más allá de una duda razonable. Entonces, digamos que ya se sube. Ya no es un 51%, sino que es más serio. Ahora, no tiene que ser alguien con conocimiento absoluto, pero tiene que no dejar duda de que no haya sido. Entonces, ¿qué pasa? Un documento deja duda. O sea, claro que hay duda. Claro. Ahora, ¿el 51% o no? Entonces, cuando inicia este proceso, en donde fue muy bonito, porque ella, como nace en 1950, los hechos alrededor de su nacimiento son un poco confusos. Primero que todo, ella nace en Texas, o ella tiene conocimiento de que nace en Texas, y nace con una partera. Entonces, en esas épocas, una partera no es un hospital. Una partera te puede dar a ti un acta de nacimiento después. No es tan oficial, digámoslo, como te la dan hoy en día en un hospital. Sí, es lo primero. Y lo segundo, es que, de todas formas, la partera, ellos les dan y certifican el nacimiento cuatro años después del nacimiento. Es decir, ella nace en 1950, y hasta 1954 es cuando se encuentra el documento en donde está registrado. El papá la registró a ella y registró a los hermanos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Que lo que pudo haber pasado, y yo creo que es mi teoría, es que de pronto papá dijo, no, pues nació la niña, muy fácil, le voy a dar doble nacionalidad, le saco un certificado de nacimiento aquí, le saco un certificado de nacimiento allá y tiene doble nacionalidad. Sin saber que realmente eso no puede ser así, uno no puede nacer en dos lugares en el mismo tiempo, puede adquirir la ciudadanía en el otro, pero no debe ser así. Esa es la teoría, no tenemos prueba de ninguna, y lo que yo creo que pasó, pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que fueron cuatro años después y sabemos que todos los testigos han fallecido. En este momento nosotros no nos podíamos ir a buscar una partera que estaba trabajando en 1950, o sea, ya son más de 70, ya estábamos llegando a los 70 años de edad para tener evidencia se pierde. Entonces se vuelve una situación en la cual tenemos que mirar. Si encontramos, tú encontraste una tía, y a la tía en Texas le hicimos una deposición, entonces una deposición es cuando uno llama a un testigo y le hace una serie de preguntas en el récord, eso es con un clerk, con una persona que está escribiendo todo lo que se dice, está grabada por si la persona, para que la persona no cambie la historia el día de mañana, a veces se preserva cuando de pronto el testigo puede fallecer. En esta, estamos hablando de una persona que es de alta edad, o sea, tenía que tener unos 84 años de edad, tenía que ser como tal una diferencia de edad significativa que puede pasar, pero ella realmente no vio a la niña nacer, ella sabía de conocimiento, sabe que nació en donde nació, pero no la vio nacer, fue lo que el gobierno atacó bastante, el gobierno nos dijo a nosotros, no, si no hay un testigo o un documento conclusivo que ella nació en Estados Unidos, ella no es ciudadana, entonces esto fue muchísima investigación porque nos tocó buscar documentos de bautizo, documentos de la iglesia, vacunas, documentos de escuelas, o sea, todo lo que pudimos nosotros investigar por intermedio de la firma de investigadores privados, de buscar el récord que nos mostrara que ella era ciudadana, que mostraba que siempre vivió su vida como ciudadana, y todos los documentos que encontramos, incluyendo el census, muestra que siempre se declaró como ciudadana, era esto importante para demostrar que ella nunca tuvo ningún tipo de cuestionamiento con respecto a su ciudadanía, y que claramente no estaba mintiendo, ahora, es importante, yo creo que, miremos, Lucero tenía un récord impecable, o sea, nunca ha tenido, o sea, es que no tenía ningún ticket, esta señora toda su vida la vivió derechamente, una persona que pensó ser ciudadana, y es aquí en donde es interesante que inmigración, naturalización, le está afectando a un ciudadano, a un ciudadano por nacimiento. Claro, y me acuerdo que en las negociaciones antes de llegar a juicio, el Estado nos decía, pero ¿por qué no vuelves a aplicar para la residencia? Ella pudiera hacerse residente y ciudadana de otra forma, no tenemos que llevar esto a juicio, y me acuerdo diciéndole a la otra parte, tú me estás pidiendo a mí que yo vaya y le diga a una persona que toda su vida, que me dio habla el español, porque realmente toda su vida ha vivido en Estados Unidos, que ahora no es ciudadana y que vaya y aplique. Que sea residente. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Nos ponen en una situación legal interesante, porque si le decimos a la persona aplica para la residencia, por intermedio de tu esposo que es veterano, estaríamos escribiendo que ella sabe no ser ciudadana. Claro. Sería, porque un ciudadano no aplica para la residencia de los Estados Unidos. Tú eres el héroe de tu propia historia, nosotros somos tu guía. Y también estaba la ley de registro, pero todo eso nos traía lo que nos ponen ese problema también y también una alegación de hacerse pasar por ciudadano falsamente. Correcto, esa sería la evidencia primer para el gobierno. Les estaríamos diciendo, por un lado les estamos diciendo que somos ciudadanos y por otro les estamos diciendo que no. No, no, no. Ustedes digan a nosotros que ella no es ciudadana, que un juez me diga que no es ciudadana y si perdemos esa pelea, ahí sí vamos a buscar para la ciudadanía. Exacto. Es un concepto importante que se llama equitable stopple o judicial stopple. Judicial stopple quiere decir estopel, quiere decir una rama del gobierno, un departamento del gobierno no puede tomar una decisión inconsistente con otra rama del gobierno. Es decir, UCIS no puede decir ella es ciudadana y el departamento del pasaporte no puede decir ella no es ciudadana. Tiene que ver o es o no es y todo el gobierno tiene que estar. Ellos están stopped en cambiar posición. Entonces nosotros queríamos decir si usted me dice que ella no es ciudadana ya tengo yo una decisión y con esa decisión puedo yo ir y ya los puedo poner stop. Que ellos no me digan pero usted tiene un documento original que no es alterado que es un documento que es del estado de Texas. Usted tiene en su mano un certificado de nacimiento del estado de Texas. Entonces usted es ciudadana como por Dios cómo va a aplicar usted para la ciudadanía. Entonces era lo primero era tener una decisión y digamos que ese era el plan B. Obviamente el plan A era ganar pero caso difícil porque sí o sí hay un documento contemporáneo al nacimiento en México y tenemos un documento cuatro años después que certifica el nacimiento en Estados Unidos. Entonces los dos son certificados de nacimiento válidos pero claramente uno está errado. Entonces avanzamos con este caso y se volvió un caso de evidencia. Lo primero es el estándar de la ley. El estándar de la ley nosotros tenemos que convencer al juez 51% que el nacimiento fue en Estados Unidos y no en México. Lo segundo es un concepto que no se ve mucho pero es el concepto de cuando la evidencia está en algo que se llama icuapous icuapous icuatitiva y es que ¿qué es? La evidencia que ellos tienen es un acta de nacimiento de un gobierno lo que nosotros tenemos es un acta de nacimiento de otro gobierno. Es decir, estamos 50 y 50 la evidencia realmente no se puede mover. Cuando esto pasa bajo la ley lo que la corte tiene que hacer o la ley de procedimiento civil nos dice es tenemos que no nulificar sino quitar los dos documentos y considerar el resto de la evidencia que existe y si esa evidencia nos pone hacia un lado o hacia el otro. Entonces, es decir, nulificamos los dos y ya nos toca demostrar que la persona vive aquí. Entonces, por eso el testimonio de esta señora era importante. Claro, eso hubo bastante el gobierno intentó argumentar que ella pudo haber de pronto adquirido ciudadanía por intermedio del papá de otra forma pero fueron como sofismas de distracción ¿no? Claro. Que la ley realmente lo que nosotros queremos mirar es ella nació aquí no porque el papá lo adquirió porque el papá vivió tanto tiempo no, ella nació en Texas ella sí o sí es ciudadana porque nació en Texas. Entonces, presentamos lo mejor que pudimos y yo creo que todo lo que hizo el cambio aquí fue realmente yo recuerdo que el juez lo primero que dijo fue cuando abrió el juicio dijo este caso aquí tenemos que estar muy pendientes con las fechas y con la línea de tiempo. Hizo un comentario. Entonces, claro, fuimos y hicimos el juicio llamamos a los testigos se presentó la evidencia y cuando llega a cerrar usualmente el plaintiff que es el demandante en ese momento nosotros estamos demandando al gobierno vamos al frente a argumentar cuando voy a dar lo que tengo preparado para cerrar le digo al juez a mí me parece que la corte tiene un enfato muy bueno lo primero es qué línea de tiempo existe y dos las fechas las fechas son supremamente cruciales como tal este es un caso del estándar y el estándar aquí es 51% yo no lo tengo que convencer a usted que no haya duda o sea duda hay pero el 51% nos apunta y lo que le indico yo al juez como devolviéndole las mismas palabras es la línea de tiempo y le digo pero aquí la línea de tiempo hay que enfocarnos es en la mamá porque si la mamá se alivia o da luz en Estados Unidos está muy bien entonces miremos la línea de tiempo de la mamá en dónde está la mamá y pudimos reconstruir la vida de ella ella se hizo residente en tal fecha ella entró y hay documentos de migración de esa época de cuando ella entró que había entrado con los niños ahí había evidencia de la entrada del hermano y el papá el papá siendo ciudadano había evidencia con una foto del niño me acuerdo mucho que había una foto del niño lo que nosotros vemos es que ella entra se queda en el país de 1948 a más o menos 1951 finales del 51 ella sale entonces hay récords de entrada y hay récords de salida claramente mostrando que en la mitad estaba dentro de Estados Unidos entonces lo que digo claramente los récords muestran que la mamá estaba dentro de Estados Unidos el día del nacimiento de la niña es decir sí o sí tiene que estar la contraparte argumenta no pero ellos supieron haber salido de haber entrado sin récords y por eso digo pero hombre si un ciudadano entra con un niño y ellos tienen foto del niño que entraron en el 48 cómo va a decir que ellos se salieron a escondidas y volvieron a entrar a escondidas y eso yo creo que persuadió mucho al juez lo otro es cuántas personas salen de Estados Unidos a tener un hijo en México para volverlo a traer a Estados Unidos sobre todo siendo ciudadano sobre todo siendo ciudadano ahora el flujo de inmigración lo que nosotros podemos hacer es pedir judicial notice cuando una persona está probando algo obvio la pandemia afectó al país hay judicial notice yo no tengo que ir a traer un experto para que me muestre la pandemia afectó a los Estados Unidos pues eso sí por favor tome judicial notice que el flujo de inmigración prácticamente desde los inicios del país ha sido entrando a Estados Unidos y no saliendo a Estados Unidos vienen a Estados Unidos a pedir asilo y refugio muy pocos se salen de Estados Unidos a pedir asilo y refugio entonces la corte está de acuerdo y claro al final de todo lo que se vuelve es ignorando los dos documentos el juez dice se le pide se le dice mira nosotros necesitamos una decisión primeramente que le entreguen un pasaporte y segundamente que ella es ciudadana de los Estados Unidos para proteger todos sus derechos de pensión del ferrocarril para protegerla ella como tal eso fue lo que pasa ahora nosotros nos beneficiamos un poco porque el fiscal porque ese es el district attorney que defiende estas cosas tiene que entregarnos a nosotros evidencia antes entonces cuando uno somete audiovisuales como un powerpoint sí él sometió el powerpoint como tiene que ser por la regla el día anterior entonces cuando yo veo el powerpoint nos dimos cuenta del argumento de la contraparte claro fue cuando le dije a Clay Clay argumentó el caso conmigo le dije Clay ellos van a argumentarlo de esta forma ellos van a atacar mucho la creabilidad del testigo ellos van a decirle no es que la tía y lo estaban atacando por la edad porque era una mujer hombre pues que se va a acordar ella hace 84 años volteémosles la pelota a ellos en nuestro caso y lo que nosotros dijimos es ella el hecho de que ella no se acuerde al contrario es una buena cosa es una buena indicación le dijimos al juez si realmente ella quisiera mentir ella se para aquí y le dice si yo la vine a hacer eso es lo que ella está haciendo ella nos está contando lo que escuchó lo que supo ella escuchó que su hermana que su hermanita había dado a luz se había aliviado en Estados Unidos y es algo que una familia sobre todo una familia hispanoamericana méxico americana se acuerda o no se acuerda cuando nació la hermana cuando nació mi su hijo claro el hecho de que ella el hecho de que ella no nos esté diciendo a nosotros exactamente y que realmente nos digan el récord mire yo no me acuerdo de eso muestra la sinceridad con la que este testigo se está hablando y el hecho de que una persona sea de alta edad no quiere decir que no le podamos creer yo creo que ellos nos estaban esperando eso porque en el récord de la deposición había mucho de que no me acuerdo no me acuerdo no estoy seguro si ella sí dijo yo me acuerdo que ellos se casaron en esta iglesia y yo me acuerdo que ella estaba vestida de esta forma entonces habían habían cositas que ella decía que se acordaba detalles grandísimos pero habían detalles como por ejemplo mire yo no estoy seguro si ella nació aquí o allá pues a mí me dijeron por teléfono pero yo sé que era en Estados Unidos pero no sé exactamente si fue en la casa de Jorge o fue en la casa de Pedro no fue en la casa de mi primo fue en la casa de mi tía ella no sabía pero nos cogimos fue de esas cosas de decir mire ella se acuerda de la iglesia si ella nos quisiera decir a nosotros ella nació aquí no lo hubiera dicho pero está siendo sincera con la corte y está diciendo las cosas como son que yo creo que nos ayudó a subirle la creabilidad la línea de tiempo el flujo de migración en el país el hecho de que no había ningún otro tipo de documento que dijera que no la puso a ella directamente así fue cuando el juez dijo por decisión el juez le entrega el pasaporte y si lo dijo en el estándar 51% o más ella nació en Estados Unidos ya después nosotros hablando porque tuvimos yo tenía una petición para que nos pagaran por los costos de abogado porque fue un caso de tres años para llegar a juicio el juez dijo eso lo vamos a mirar después que se miró después pero aquí hay dudas o sea no creo que el gobierno sea necesariamente irresponsable o sea algo irrazonable cuando de todas formas si tienen un documento de otro país o sea como quien dice el argumento que hicimos con respecto al estándar de la ley el peso probatorio el juez lo acató muy bien ahora si no lo hubieran acatado hubiera sido apelante hubiera sido apelación de pronto hubiéramos ido por la residencia o sea no sabemos cómo hubiera realmente el lucero determinado que quería seguir pero pues fue una victoria grandísima porque llevamos a Estados Unidos a juicio con un documento que decía que la persona nació en México me acuerdo también en las negociaciones de este caso como el Estado no nos estaba poniendo mucho cuidado como que ah esto es un caso de una viejita y ah y eso como que no le pusieron atención y no fue hasta el juicio que dijeron ah caray esto es en serio ellos no vieron el caso serio desde el principio porque tenían un documento y estaban súper confiados de que tenemos un documento de otro país al contrario estamos hablando de ponerle cargos criminales a una persona o sea ellos estaban y a veces esa arrogancia no sirve porque nos gusta nosotros ok ok vamos vamos y cuando se dieron cuenta que nosotros fuimos a juicio yo creo que y pasa mucho en los récords de los emigrantes que vemos y la verdad es algo que a mí me da rabia sobre todo con los colegas que manejan el área criminal y es cuántas personas se declaran culpables la gran mayoría no declarate culpable que porque va a ser algo van a ser racistas o declarate culpable porque el jurado está lleno de gente blanca y tú eres un hispano y a ti no y las personas se declaran culpables y cuando nos dicen pero es que yo eso no lo hice pero te declaraste culpable es como si lo hubieras hecho y esta persona a Lucero nos dijo no vamos a pelear hasta el final y vamos a ir a juicio y nos vamos a parar de frente porque yo sé que yo nací en Estados Unidos siendo así y legalmente por juez por un juez federal ella nació en Estados Unidos eso es lo que legalmente pasó ahora lo que realmente pasó nunca vamos a saber inclusive ni siquiera el mismo juez pero la sola decisión del juez es lo que nos dice nosotros legalmente estamos un caso muy bonito muy peleado ganamos ella después mandó foto con su pasaporte después nos mandó foto desde Europa desde Italia viajando porque creo que todo el punto de esto es que los hijos querían llevar a su mamá a un crucero así que empezó el caso los hijos compraron un viaje a ella un crucero a Europa a Europa y por eso es que ella quería un pasaporte renovar su pasaporte para irse con su esposo y fue cuando esto se le abrió a ella completamente un problema que se le demoró tanto tiempo se le demoró tres años poder hacerlo pero se volvió un problema mucho más grande estamos hablando de posibles cargos criminales se le volvió un problema de pronto perder su pensión o sea se volvió una situación feísima y gracias a Dios pues confió con nosotros porque como dices nos negaron las aplicaciones del pasaporte tuvimos que pasar por diferentes momentos de rechazo de incertidumbre y de espera para llegar a tener el caso listo para poderlo llevar a un juicio y luego nos mandó las fotos en el crucero después de que pero nos dijeron que ellos también aprendieron mucho de su familia en todo lo que se hizo porque les tocó tú sabes que se le saca la familia completa la vida la familia y eso que muchas veces no sabían del censo del papá de la familia de los hermanos o sea del bautizo de todo lo que pasó lo que estamos aquí es que la mamá había fallecido la mamá falleció unos años después de que ella nació entonces eso complicó las cosas porque pues no teníamos récords como tal mucho de mamá y cosas así lo que te digo el papá ya había fallecido realmente toda la familia la gran mayoría de familia de ella la familia en ese momento era ella y sus hijas ella tenía 70 años en su momento entonces un caso muy bonito me gusta traerlo contarlo y así se ve a veces la evidencia en contra de uno pues también hay que saber argumentar los estándares de la ley porque eso puede ser el cambio completo del caso claro así es así es bueno qué hermosa historia muchas gracias gracias hasta la próxima que tengan buen día las respuestas consejos y secretos que estabas buscando están aquí en historias inmigración y leyes con los abogados Quiro no olvides suscribirte y esperar dentro de 15 días nuestro nuevo episodio